Hace ya varios años que tener una gimbal o un estabilizador de cámara se convirtió en un instrumento obligatorio a la hora de realizar una producción audiovisual y hay para todos los gustos y requerimientos algunos para cámaras grandes y pesadas y existen hasta para smartphones en resumen todo realizador merece tener uno de estos equipos y si estás comenzando en este camino te quiero recomendar uno que no es sólo bueno y bonito sino que además es muy económico estoy hablando del AK-2000C de FeiyuTech ¿Qué viene en el kit? lo primero es el gimbal y también encontramos muchos cables por ejemplo el control USB tipo A a USB tipo C, tipo C a otro tipo C, TRS a 2.5 milímetros entre otros un mini trípode de metal antideslizante, una llave allen y soportes para el lente. Lo de los cables es muy importante ya que con ellos podemos conectar nuestra cámara a la gimbal y así acceder al botón de rec o a los distintos menús. Y algo que tiene directa relación con eso es su pantalla LED ya que nos permite navegar por las diferentes funciones de la gimbal. Esta es una función que me agrada mucho ya que los gimbal más antiguos teníamos que acceder a algunas combinaciones de botones para poder cambiar por ejemplo algunos modos específicos. Pesa 1,78 kilos, aguanta 2,200 kilos. Por ejemplo nuestra Sony A7S III pesa 700 gramos aproximadamente y el 35 milímetros que estamos usando pesa 665 gramos. Usa una galleta o placa con sistema quick release. Posee un estabilizador de tres ejes como la mayoría de los gimbals. Y despídete de las pilas porque usan una batería interna que cargas por USB-C. Yo no he podido usar la gimbal todo el día como para que se me acabe la batería, pero el fabricante dice que dura aproximadamente 7 horas en uso. Ahora te quiero hablar sobre los seguros para bloquear los ejes mientras la gimbal no está en uso. Y me detengo en este punto ya que es algo que me ha gustado mucho, nuestra Ronin S carece de estos seguros. Y si bien siempre le ha cuidado llevándola en su maleta, más de alguna vez me ha pasado que al dejarla descansando queda suelta y se puede maltratar. Lo mismo pasa al calibrarlo. Que tenga seguros hace que podamos concentrarnos en calibrar un eje mientras los demás quedan fijos. Por lo demás es una gimbal bien bonita con estos toques de imitación de madera que hacen que se vea con mucho estilo. Ahora vamos a conocer los diferentes modos. Modo Inception. Este modo es llamado así gracias a los movimientos de la película. El origen de Christopher Nolan hace girar la cámara en 360 grados. Lo que me gusta es que desde el menú podemos dejar seteada la velocidad de la dirección y si queremos una vuelta o vueltas infinitas. Modo retrato o vertical. Acá debo reconocer que no me sentí muy cómodo, ya que hoy en día el modo vertical es casi obligatorio para nuestro trabajo y hubiese querido algo mucho mejor. Para poder usarlo debes inclinar la gimbal y así accedes al modo retrato. Pero llevar la gimbal de esta forma genera cierta incomodidad del cuerpo. No es fácil estabilizarla y caminar al mismo tiempo. Modo Selfie. Es algo que ya hemos visto en otra gimbal. No es más que girar la cámara en 180 grados para comenzar a grabarte como todo un blogger. Timelapse. En este modo podremos configurar la cámara para que haga disparos y hacer timelapse mientras hace movimientos. Recuerda que para poder hacer los timelapse debes tener conectada la cámara por cable a la gimbal. Dentro de las ventajas que tiene esta gimbal es que es muy económica. Creo que la más económica del mercado actualmente que soporte cámaras sin espejo y que tenga un sistema de pantalla led con sus movimientos actualizados. Es una gimbal liviana y portátil. Podemos bloquear todos sus ejes y guardarla en una mochila sin problemas. Y si no tienen muy trabajados los brazos para cargar una gimbal tan pesada, esta es una muy buena opción. Pero todo este vídeo no sirve de mucho si no vemos la gimbal en una producción real. Para eso hemos realizado un vídeo junto a Fernando, un maestro Jedi que se salvó de la orden 66 para entrenar en territorio chileno. Juntos probamos cómo se comportan algunos de los modos de esta gimbal, los giros entre 60 y la estabilidad a la hora de correr por los pasillos. Esperamos que les guste y que la fuerza les acompañe siempre. Y eso ha sido todo por este review. Espero que te haya gustado este vídeo y si te gustó por supuesto tanto como a mí, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar tu comentario. Nos vemos en una próxima oportunidad acá en el canal de Killstorm. ¡Suscríbete al canal!